Gumblings Yo soy el rojo Yo soy el rojo Yo soy el rojo Rulue Tramagora es El pez ¿En serio? ¿Qué te pasa? Es mi main Junto con a mi main me la gané Me cago en la leche, ya estoy odiando Ponemos el handicap Seguro, seguro Seguro Muy bien Todos contentos Ni en serio iba porque no me creía que tuviese ese nombre ¿Cómo se jugaba esto? Deja de protocasting al Inter, por favor Vamos a jugar con paz y con calma, ¿vale? Vale No creo que me insultéis ni que me juguéis demasiado fuerte Nosotros no te insultamos He dicho que no quiero Vale ¿Quién está haciendo ya combos? Estoy tremadora Ya lo sé ¿Entonces para qué pregunta? Déjame ¿Dónde coloco esto? Prueba ¿Prueba qué? Eso no es una opinión Claro que no ¡Nadie! Me está haciendo caso ¿Qué? No sé, odio esto No está nada mal ¡Qué rápido! No, se estoy jugando bien No estoy jugando mal No digo que rápido odiar Quiero decir que yo lo entiendo Lo endorso, de hecho ¿Qué? Lo endorso Te juro que ni siquiera sé qué clase de anglicismo estás usando ¿Se ha llegado a un nivel ya? No he hecho mal, estoy orgulloso Creo que puedo con esto, creo que puedo no odiar esta vez este juego ¡Dios mío, qué bien! Sí Suena a que te estás esforzando... ¡Ups! Esforzando muchísimo La diferencia es que estoy bebiendo cocaco ¿Diferencia con qué? No tengo ni idea Sin duda es algo positivo ¿De qué? No tengo ni idea ¿Quién es Inter? Yo soy el segundo Es una de las peores formas de indicar No, soy el segundo Empezando tanto por la izquierda como por la derecha Ah, vale, pues es genial Es muy intuitivo Además para... Da igual de qué país seas De las izquierdas o derechas De las izquierdas o de las derechas Tu indicación es estupenda, Interdán Muchas gracias Para que seas así capaz de indicar las cosas Porque así Estás incluyendo a toda la población mundial Aunque lo estés diciendo en español Que no es el idioma más hablado del mundo Deberías decirlo en chino ¡Dilo en chino! ¡No, no, no, no! Yo también te odio a Chan Esa cosa es la peor cosa que has podido decir Pero al menos lo has hecho en español Que es el segundo idioma más hablado del planeta Tierra Me alegro muchísimo de que has usado ese idioma Bueno, vale ¿No te ha quedado nada mal ese combo? Aquí llega Lo has roto ¿Entonces ha perdido Tremahora? Sí Pero es que no está en su full potential Porque está enferma Ah, claro Y está viviéndote además Sí, está viviéndote mientras juega Tengo que saltar el mando para coger la taza Le estoy una prendida Dios mío Tremahora tiene problema SEGA A ver, voy a ir haciendo yo el papeleo La burocracia de los videojuegos Sí Ups Mierda Toma No hemos apagado nada No, no ha salido bien Sí, quiero jugar Yo también A mí me da igual ¿Qué va? Quiere jugar A ver Espera, espera Todos niños, todos niños Venga, todos niños A ver, a que se satura el sonido y tengáis que salir del gameplay Es que a ver, vamos a explicar la broma Son dos cada uno Entonces tienen dos voces cada uno Entonces somos seis niños Y cuando... Entonces es mucho jaleo Y... Y deberíais reíros Por favor, reíros Casi le pongo a Sweet ¿Por qué me pongo a Medium? Porque no quiero jugar fuerte Lo peor es que eso es malo para ti ¿Porque no consigo combos fuertes? Porque vamos más rápido y te hacemos combos antes Ya, pero eso da igual de... Da igual Creo, es decir Vamos a ir más rápido Tengamos un nuevo Handicap Ya No, no, no Para nada O sea, influye un montón No, Tronora sabe Que ha jugado tres horas este juego ¿Qué eres? ¿A esta demo? ¿A esta demo? ¿A esta demo? Es una demo ¿Es una demo? ¿Es una demo? Lamento Ya lo sabía Vamos a ver No me puedes engañar, Tronora No sé qué intentas ¿Tan listo eres? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno Oh, mira, me he librado de una guarda Doble discote Doble discote ¿Doble discote? Biscote ¿Cómo que doble discote? Doble discote ¿Tú has dicho discote más de una vez en tu vida? Sí ¿Qué quiere decir? Biscuit ¡No! Un discote es un pan tostado pequeño ¿Un biscuit? Ah, eso Vamos a tener esa tremadora que nos enseñara a hablar español Sí, para que luego tiréis todas mis lecciones por la boca ¡Claro que sí! ¡Es muy recomendable! ¡Estoy usando los narices ya! ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Estás usando los narices ya Ya ¿Qué va? Pero si tú puedes con esto Tú lo has dicho antes Puedes con esto Tienes toda razón del mundo Lo siento muchísimo Perdón Vale, se ha perdonado ¡Qué perdón! ¡Ah! ¡Uuuh! Creo que Inter va a perder esta vez No Porque estás jugando fatal No, pero si lo hago bien Puedo volver de las cenizas que he plantado ¿Has plantado cenizas? Sí Ahí estoy Creo que el mito de la cenizas se te ha drogueado Y se te ha caído de los bolsillos Y estás empezando a llorar Creo que plantar cenizas no es bueno Ojalá llores, Inter Ojalá llores, Inter No Desde atrás en el vídeo Para confiar que no lo he dicho Estoy empezando a recoger las cenizas No puedes esperar a que llegue el mes de recolecta de cenizas Y ver como salen pájaros del suelo Mierda Ha dicho mink Y has fallado Es que me has hecho risa No se habla así en España ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla ahora? Me has hecho reír Eso es De verdad necesitas Gracias por tu lección No, no Yo he hecho uno Así que se compensa Eso que decía Cuando estábamos en el instituto Estaba yo en el instituto Vosotros no es donde estabais Supongo en el instituto Estaba Estamos en clases de inglés Y hay una cosa que siempre me dio mucha rabia Que es cuando La gente Dice por ejemplo I I went To buy tickets And I didn't buy tickets ¿No? Por ejemplo Y cuando la gente de otro Estaba diciendo Venga, tenéis que leerlo Y traducirlo Y entonces decía Por ejemplo alguien Yo fui a comprar tickets Y yo no compré tickets Y digo ¿Por qué dices yo? En español no se dice yo, yo Eso es Traducir mal De toda la vida Claro, para eso Para ganar nada Es no idiomático ¿Verdad? ¿Verdad esa palabra? Exacto Toma, ya soy española Para eso para ganar una carrerista Otra vez De verdad soy el perdedor del tiempo ¿Una carrerista? A ver, explica tu lore Una carrerista para que te saquen la carrera de tu cuerpo ¿Qué hablas? Toma Voy a coger mi wife Me da igual lo que queráis Vale No más niños Vale, no más niños ¿Y ahora lo hacemos en medio? Sí Here we are Here we are Play, play, play No, deja de customizar al aleatorio, por favor Vale Hola Luis Hola Hola Puyo Tetris Sí ¿Tetris un pequeño? ¿Tres? ¿Sí? Sí Yo soy muy malo Y ellos no tan malos Bueno, yo acabo de cagarla Pero... Otra vez Bien Pues lo dicho ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, eso He de decir... Traducirlo como... Yo, yo Es así, hombre Bueno, pero... Deja a los novatos ser novatos No... No se te ocurra darles una lectura ¿Qué dices? No voy a hacer que aprendan Es una broma Estás rotisíno ahí Estoy rotisíno Mi mando ha hecho algo... Sí, claro Ya, eso me ha pasado antes a mí también A mí también ¿No ves que me esté quejando? Me he quejado antes No sé si lo has oído No... Lo cierto es que no Vale Creo que estoy ganando Sí, yo estoy siguiendo una estrategia Oh oh, mi estrategia... ¿Estás siguiendo tu estrategia? Una estrategia Claro Pero está empezando a... A desvanecerse Junto con la primavera La primavera no se ha desvanecido Todavía no ha llegado ¿O ya se ha desvanecido? Dejad comentarios en la caja Quitad los pantalones No... ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué te pasa? No sé Quería dar un consejo Y se me ha ido de... Parece una costumbre familiar No, no de los pantalones Digo... En plan... Cada vez que digas una palabrota Tienes que meter una moneda en la caja esta Pues lo mismo Cada vez que tengas una opinión En la caja de comentarios Unos padres youtubers Una caja literal de comentarios Sí, sí, sí Buenísimo Es un clásico buzón de... De quejas o de sugerencias Sí Así que nada Encontrad nuestro buzón de sugerencias Y... Y meted vuestros comentarios No seáis los típicos de batecillos Que meten una caca Yo... A menos esta ya lo conté yo En gameplays Pero bueno, lo contar súper rápido otra vez Eh... Buzón de sugerencias del instituto Meted cachos de sandwich La hacía Está bien que luego le vas a contar Sí, pero la otra vez fue gracioso Y largo Ya... Eh... He ganado Pues no pongas random esta vez Pero si no lo he puesto Pues esta vez tampoco Vale Te he dicho que lo hayas puesto Esta vez no lo he puesto Te he dicho que lo hayas puesto Multilayer Y después en el siguiente camping Jugaremos a swap Vale Bien Pero no este No, en esta no Esta vez gano ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque me voy a dejar a esta Ostras, ostras, la he hecho Es la prota del fin y al cabo Me cago en la leche Claro, es que si es la prota Porta, 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 porta Porta, porta Gracias a Dios que tienes un canal de Gumtree Para poder exteriorizarlo Me alegro muchísimo Ojalá sea verdad lo que dices Es verdad Ojalá Ojalá tengas razón La tengo Ojalá sea así Empiezo a necesitar Demasiadas cosas Pero parece que me llegan Así que voy a seguir Tendiendo la suerte Dios, Paybol ha hecho un cambo He hecho un cambo He hecho un cambo chaval Yo soy español Viva, viva Viva tu español y tú No, 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 no Dasme tiempo Dasme tiempo Para una vez que he tenido otro cambo No puedo hacer dos cambos Y que tenga que venir una persona Y a estropearme el vídeo Como Te estás quejando tan bien Que voy a morir ¿Cómo has hecho eso? Yo me alegro tanto que te caigas muerto Me doy puñetazo en toda la barriga No, yo quiero más Tetris Nos vemos en el siguiente Hasta luego Si sobrevivo Nos vemos en la próxima No estamos Tendididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Gracias.